La verdad mujer, mamá ya, que ha nacido entre las mujeres Aquí te estoy esperando, el dueño de tus labores La verdad mujer, mamá ya, que ha nacido entre las mujeres Aquí te estoy esperando, el dueño de tus labores Si me va a querer, no me hagas el deseo Si me va a querer, no me hagas el deseo Que ya está el solito, y no tenga nada Que ya está el solito, y no tenga nada Muchachita linda, aprendí a querer Muchachita linda, aprendí a querer Y al final te he oído, por otra mujer Al final te he oído, por otra mujer ¡Eh! 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 ¡Eh!